Barranco es uno de los distritos catalogados más bonitos, con más encanto, más cool que tiene el mundo entero Las casas son completamente diferentes Mucho más tranquilo que Miraflores Antiguamente era donde vivía Chabuca Granda Hay mucho movimiento pero a la vez es tranquilo Podemos encontrar departamentos de más de 1.500.000 dólares Esto me recuerda a los pueblitos que hay antiguos en España Todo el arte que se puede ver en las paredes Pues si esto fuese un lugar bohemio Aquí acabamos de encontrar otra galería Digamos que este es un lugar para los artistas El pan está crocantito Buenísimo Un metro cuadrado te cuesta de 4.000 a 5.000 dólares Y además la persona que viva aquí parece que viva dentro de un cuadro Muy buenos gopetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Seguimos recorriendo y conociendo cómo son algunos de los distritos diferentes que tiene la maravillosa Lima Nos encontramos ahora mismo, como podéis ver, en un distrito súper bonito Ya habíamos venido aquí a probar los ricos anticuchos Algo típico para comer acá en Barranco Estamos en el corazón de Barranco Acá detrás tenemos la iglesia que se encuentra justo en la plaza municipal Me estoy fijando así como primera impresión acá Las calles están súper limpias El cuidado también del pasto Las casas son completamente diferentes a otros distritos que habíamos conocido En el vídeo anterior estuvimos visitando, estuvimos recorriendo y conociendo Cómo es una de las zonas también más lujosas Una de las zonas más exclusivas que tiene Lima Miraflores, que por cierto, si todavía no has visto ese vídeo Te lo vamos a dejar aquí arriba para que lo veas Primero de todo, quédate a ver todo este vídeo Porque hoy vamos a ver y recorrer cómo realmente es Barranco Como información adicional, hace más de 50 años Barranco no formaba parte de la ciudad de Lima Digamos que Barranco era una zona exclusiva Era una zona especial Sobre todo para que todas las familias limeñas viniesen acá a vacacionar Como estáis viendo, justo acá detrás tenemos todas las casitas Tiene muchísimo encanto este distrito Una de las cosas que más me gusta, sobre todo, de este lugar Es que tiene muchísima historia De hecho, Barranco antiguamente era donde vivía Chabuca Granda Que vamos a pasar también por su zona para ver y conocer Cómo era la calle en la que vivía esta artista tan reconocida del Perú Creo que este vídeo también puede ser muy interesante Buscando un poquito de información Barranco es uno de los distritos catalogados más bonitos Con más encanto, más cool que tiene el mundo entero Y esto no lo digo yo Esto lo dice Infobae, que es el diario digital más conocido Y más famoso de todo el mundo Es un diario argentino Es un dato muy interesante para ver y conocer Cómo es una de las zonas más bonitas que tiene este maravilloso país Estamos listos para empezar con esta travesía Vamos a ver qué tan lujosas son las casas Vamos a ver sus calles Vamos a conocer también el Puente de los Suspiros Vamos a conocer también algunos de los puntos de interés Por supuestísimo, no estamos solos Estamos con Barbarita aquí lista para conocer otro distrito ¿Qué te parece, cariño? Mucho más tranquilo que Miraflores Es bastante más tranquilo Que tiene mucho encanto Bastante gente en la calle porque es domingo Pero aún así se está muy tranquilo Con la musiquita aquí de fondo, los pajaritos Los jardines, este precioso, súper bien cuidado Y también tenemos aquí a Delis Delis que siempre nos acompaña Y hoy también se ha venido Andresillo ¿Qué os parece Barranco, tío? No venís mucho por aquí, ¿no? Cuando hoy juegas Para pasear, para ver la terraza también está bonito Porque en este lugar también viene mucha gente por la noche En esa calle de allí está lleno de bares y restaurantes Digamos prácticamente que Barranco también es conocida Por ser uno de los lugares donde puedes tonear Tiene también un malecón Tiene también aquella calle de atrás que ha comentado Bárbara Donde te puedes encontrar diferentes bares, diferentes restobares Con bastante encanto Mira qué pedazo de árbol tiene esta placita Barranco tiene historia Estamos listos para ver y conocer cómo es el distrito de Barranco Deja tu manita arriba, suscríbete y nos vamos a conocer Hola, ¿qué ves en una foto? Claro, por supuestísimo ¿Soy usted aquí de Barranco? Sí Somos lo que somos Así como Miraflores Estamos viendo que aquí también hay bastante control Como el del serenazgo para los turistas Como estáis viendo, aquí está la policía No tiene tanto tráfico como por ejemplo Miraflores Pero sí que se ve bastante congestionado de carros Vemos una zona también bastante controlada Sobre todo para que vengan los turistas Hay mucho movimiento pero a la vez es tranquilo Miren por ejemplo lo que os estábamos comentando También esta placita acá está súper bien cuidada, ¿vale? Además está la gente aquí disfrutando Está la gente aquí sentadita Mirando todas estas pedazos de vistas Con estos árboles Mira aquí pedazo palmera A diferencia de otros distritos que hemos visto quizá un poquito menos cuidados Podemos encontrar todo el pastito cuidado Cuidemos nuestras áreas verdes Esto es algo que me parece súper chévere para sobre todo seguir manteniendo bonita esta zona Otra cosa que hemos contemplado de aquí de Barranco A diferencia de Miraflores Es que todos los edificios son solo de un piso Otro dato interesante es que justo en esta placita de acá Tienen aquí como una especie de escenario Que suelen hacer eventos por ejemplo para el día de San Valentín El día de la canción criolla En esta placita a veces invitan a artistas Donde aquí se pone todo el público disfrutando del espectáculo Algo a tener en cuenta para cuando hagan algún evento de este tipo Es una terraza súper bonita Como 5 metros de flores ahí arriba Me recuerda como a la tarde de una boda Como si fuese de alguna película Romeo y Julieta o algo así ¿Verdad? O sea mira qué bonito Para ser la primera vez que estoy aquí me está enamorando Barranco Barranco es un distrito con muchísima historia Por ejemplo acá detrás tenemos la biblioteca Que si os fijáis vale tiene una estructura completamente antigua Nos acaban de decir que esta edificación de acá tiene por lo menos más de 100 años Este año 2023 en octubre va a cumplir 101 Y algo también curioso que todas estas casitas de acá junto a la biblioteca Están construidas con adobe Digamos que es un lugar bastante antiguo A pesar de ser antigua está muy conservada También brinda servicios de una biblioteca moderna O sea como cualquier otra Por ser antigua se ha quedado en la prehistoria Para tener 100 años mira cómo se mantiene Esto te traslada al pasado Yo había estado en Barranco solamente una vez para comer anticuchos Y no había como podido disfrutar de estas vistas de este lugar Y me recuerda mucho a Barcelona A las plazas de allí del suelo El centro de Barcelona ¿Verdad? O sea parece bastante Barcelona Y tengo esa espinilla porque cuando íbamos a venir a vivir aquí al Perú Mirábamos muchos departamentos tanto en Barranco como en Miraflores Y sé que Miraflores tiene como muchos servicios Estar aquí es como... Me voy a venir a vivir a Barranco También Barranco está considerada como una de las zonas más turísticas Una de las zonas también más tranquilas Creo que están incentivando cada vez más el turismo acá Están todas las calles limpias Está bien cuidado ¿No? Digamos que aquí se prestan varios servicios para mantener este distrito digamos limpio Se puede ver que hay familias, hay niños, papás, hay ancianos sentados Así que eso sea... Digamos que por la noche también la gente viene Los jóvenes vienen a tonear Por el día pues las familias, los ancianos, los niñitos Barranco corazón Y también comentaros amigos Justo en el vídeo anterior de Miraflores Mucha gente me dijo cuando estábamos en el malecón Que esos departamentos de allá no tenían un valor de un millón de dólares Y confirmamos que sí, hemos estado buscando información Y de hecho algo curioso y algo también muy llamativo Sobre todo de este distrito de acá de Barranco Es que podemos encontrar en el malecón Donde vamos a ir ahora mismo a ver esa zona de allá Podemos encontrar departamentos de más de un millón quinientos mil dólares Estamos hablando de que también se puede llegar a considerar Uno de los distritos más lujosos, más exclusivos, más bonitos que puede tener Lima Y también como Miraflores por ejemplo En esta zona de acá te puedes encontrar también restaurantes Te puedes encontrar también bares como por ejemplo este de acá que es el Starbucks Toda esta zona también tiene muchísimo encanto, es muy bonita Sobre todo creo también que es un lugar muy recomendado para venir aquí a pasear Una tarde de domingo Algo sobre todo súper interesante que me estoy dando cuenta ahora Y nos lo acaban de confirmar es que como podéis ver Aquí tenemos diferentes marcas de restaurantes que todo el mundo conoce El Papa John's, tenemos ahí el KFC y el Starbucks Y no sé si os dais cuenta de que no está el logo con el color original Porque resulta que ahora mismo donde estamos en frente de la plaza municipal Esto se considera una zona patrimonial Es decir, el Ministerio de Cultura no permite utilizar el color original Tienen que estar pintados en blanco y negro como estamos viendo Para no perder la estética y la magia de este lugar Miren el logo como está dentro Y algo también curioso, por ejemplo en Miraflores no lo hemos visto Es que varias de las casas, por ejemplo este local de acá también Está separado por una reja Por ejemplo el logo debería ser verde con blanco Y es totalmente negro con blanco en realidad Rarísimo Miren este piso de acá me recuerda completamente al de Madrid En Madrid también tenemos estas baldositas de acá Hay también ambulantes donde te están vendiendo algunos productos Y de camino a la bajada también podemos tener justo al lado del Starbucks Este cartel de acá Donde tenemos algunos artistas también bastante reconocidos de acá de Perú Una de las cosas que más me gusta sobre todo de visitar de acá de Perú Es que aprendo muchísimo Por ejemplo aquí tenemos el mural de Chabuca Granda Y comentaros que el día que falleció fue el 8 de marzo Que también coincidió con el día de la mujer Ahora sí nos encontramos justo en el Puente de los Suspiros Antes de cruzar comentar que las vistas aquí son espectaculares Y me recuerda también un poquito a la bajada balta de allá de Miraflores Como podemos ver tenemos aquí también todo el pastito La gente disfrutando del atardecer Mira Kevin ahí al fondo se ve el mar y se ven hasta los barcos Sí mira qué bonito chaval Me recuerda como si esto fuese un lugar bohemio Si yo fuese artista creo que vendría acá a escribir mis canciones A escribir, como a inspirarme ¿no? Aquella de allá es la ermita de Barranco Y el motivo amigos de por qué está el Puente de los Suspiros ahora mismo así Es porque hoy es el aniversario de este puente de acá 147 años La historia real de por qué se llama el Puente de los Suspiros Es porque antiguamente dice la leyenda Que aquí se ponían los enamorados mirando al horizonte Lo que hacían era pedir un deseo Mientras inhalaban, aguantaban la respiración Y en la otra parte del puente ya cruzando Era donde lo soltaban Y dice la leyenda que en teoría se cumple el deseo Vamos a hacer lo que la leyenda dice Hola que tal de Arequipa La linda Arequipa La ciudad blanca Por supuesto nos hacemos una fotito Y antes de que se nos vaya la luz Vamos a continuar conociendo estos maravillosos barrios Todo el arte que se puede ver en las paredes Todo el arte plasmado Todas las caras aquí Digamos que este es un lugar para los artistas Y otra vez como decíamos está bien mantenido Y no han pintado encima de la pintura Barranco nos está sorprendiendo Y estamos aprendiendo muchísimo de este hermoso distrito Esto me recuerda a los pueblitos que hay antiguos en España Ahora mismo estamos paseando Viendo y conociendo cómo es este maravilloso lugar Los pajaritos, los árboles Todo bien cuidadito Y miren también la frase que bonita Hagamos un Perú que nos dé gusto Esto creo que es algo que tenemos que tener todos conciencia De que el Perú es un país maravilloso Un país que tiene muchísimo por ofrecer Y sobre todo tenemos que ser conscientes y cuidarlo Porque estamos viviendo acá Si no cuidamos nuestra casa ¿Quién lo va a cuidar? Hola Muy feliz en serio Si, acá estamos Claro, por supuestísimo Una de las que quieras Como en Miraflores Justo en el malecón Vale, que está todo el pastito allá Acá tenemos unas vistas completamente diferentes No, unas vistas un tanto bohemias La gente aquí pasando el atardecer Vale, por ejemplo Están aquí con el picnic Están descansando Están aquí paseando También parejas O sea, es un lugar Digamos que es un lugar bonito Para pasar la tarde Esta zona me gusta muchísimo Porque yo soy la típica turista Que más que ir a museos Me gusta ir a ver el arte del callejero El arte de la calle, ¿no? O sea, miren amigos míos Qué bonito este mural Justo debajo de este puente Algo también que veo de interés en este sitio Es que lo veo Una zona súper fotogénica Para hacerte fotos De hecho, también podemos encontrar aquí A varias personas A varias parejas Haciéndose fotitos Algo también bonito Que me parece De este distrito Es que la municipalidad Se encarga A diferencia de otros distritos De acá de Lima Se encarga sobre todo De mantener todos los murales De mantener todo este arte callejero intacto Te puedes encontrar Alguna que otra pintura Algún que otro graffiti De alguna persona Que haya pasado por la calle Pero en su mayoría Como podéis ver Se ven prácticamente intactos Y súper bonitos Qué detallista, chaval Miren por donde mires Hay pinturas en las calles Pero tampoco es como que está cargado El arte peruano callejero También es top, eh Estamos ahora mismo En dirección al malecón Y algo a diferencia De la bajada alta Acá tenemos estas casitas de acá Con un encanto espectacular Un dato que a mí me ha dejado alucinado Es el precio del metro cuadrado De estas casas De la plaza de la municipalidad En dirección al malecón Todas estas de acá Nos ha comentado, amigos Que el metro cuadrado Te cuesta de 4.000 a 5.000 dólares Estas casas que tenemos Justo acá detrás Pueden llegar a costar De un millón a dos millones de dólares Y además la persona que viva aquí Parece que viva dentro de un cuadro Parece que estemos ahora mismo Dentro de un cuadro De lo bonito que es esta zona Justo, amigos Ahora nos encontramos En la calle Valta Históricamente hablando Dicen que en esta zona de acá En el 344 Obviamente no en esta casa Que ya está remodelada Suelen decir que aquí era Donde vivía Chabuca Granda Es espectacular estar acá Y conocer cómo eran Las calles donde ella paseaba Esto está reformado No sabemos si se ubicaba Exactamente aquí O en aquella zona de allá Pero digamos que por esta zona de acá Era donde vivía La artista Chabuca Granda Mirad que zona tan romántica Con tantas plantitas Los murales Mira aquí acabamos de encontrar Otra galería Es todo arte en barraco Mira la galería También con la musiquita Estamos ya justo al final De la bajada de baños Aquí tenemos que traer a tu familia Mira la cantidad de rincores bonitos El arte Cómo se nota que es verano Porque está todo el mundo Viniendo de acá de la playa Vamos a ver el atardecer también ¡Eh! Somos la que somos! Vas a alucinar con el sol Hoy vamos a ver un sunset espectacular Miren qué pedazo gringo se ve O sea está el sol bien redondo Mira qué pedazo mirador tenemos acá ¿Sabes qué pasa Kevin? Que estamos viviendo en Perú Por suerte Yo no esperaba hoy Ver este atardecer Es que para mí Perú sorprende cariño Es como ese espíritu viajero Que te digo Me da la sensación De que es más fácil Bajar a la playa desde aquí Es como más sencillo ¿verdad? Tenemos aquí este paseíto Que te lleva directamente a la playa Digamos que el barranco acá Es como más pequeño ¿no? Sí Parece que se llega antes Y miren también Todas las vistas No sé si se apreciará bien en la cámara Todas las vistas A todo Lima Se puede llegar a ver La cruz de Chorrillos Miren qué atardecer más bonito Con el océano pacífico El océano más grande De todo el planeta Parece mentira Cómo puede ser que un país Tenga tanto para ofrecerte Tienes puestas de sol espectaculares La mejor gastronomía del mundo Tienes costas y reserva Una diversidad climática Espectacular Aquí la gente disfrutando Mil festividades Más de seis mil festividades Que nunca jamás en la vida Te las vas a terminar Barranco no tiene nada que envidiar Las miras flores Otros distritos Porque en cuanto a puestas del sol Qué vistas tan privilegiadas O sea Miren tío Qué pasada Es como que se está yendo el sol Pero aún así queda una luz Súper mágica Ahora hay una luz dorada Estamos ahora mismo En uno de los bares más tradicionales Más antiguos Que se puede encontrar acá en Barranco Porque el bar Juanito Ya viene de generación en generación Digamos que Juanito Aquella persona de allá Tenía este bar En el 1937 Y aún a día de hoy Familias, primos Que son todas estas personas Que están acá Están trabajando Están chambeando Para no perder esa tradición Bastantes sándwiches Diferentes porciones Bebidas Pero nos han comentado Que una de las cosas típicas Para probar acá Es el pan de jamón del país Vamos a probar esto Pues ahora sí Nos vamos a jamear Miren qué pedazo de pinta de sangre Mira el pan que crocante está tío Con su salsita criolla Un poquito de rocotito Tu chilindrina viene Elena Con pingüino adentro No, no tiene pingüino ¡Oh, qué rico! Bien rellenito, eh Para que se note que estás en Perú ¡Mmm! ¿Rico? Te va a encantar ¡Mmm! El pan está crocantito Buenísimo El jamón está bien rico también ¡Mmm! El pancito está espectacular El jamón tiene la salsita en ese punto Crocante Vamos a terminar de jamear Y continuamos con la ruta por Barranco No podemos estar haciendo mucho ruido Esto está llenísimo de gente Y justo aquí En el Puente de los Suspiros Vale Están haciendo un espectáculo Con danzas También con imágenes Un poquito para recrear la historia Del Puente de los Suspiros No quiero distraer muchísimo Hemos puesto aquí un momento el flash Está todo el mundo aquí disfrutando Del cumpleaños 147 años Del Puente de los Suspiros Y aquí seguimos disfrutando De este maravilloso distrito De Barranco Vamos a continuar viendo el espectáculo Dos horas después Miren amigos También que se ve Completamente diferente La iglesia también Con estas luces Y algo también a destacar De este distrito Es que a pesar de ser de noche Después del espectáculo Es una zona completamente Tranquila Es otra mente ya Diferente Un ambiente un poquito más Para tonear Nos encontramos en el boulevard Que esto yo creo Que vendría a ser Más o menos Como la calle de Berlín De allá de Miraflores Donde se encuentran Todos los bares Aquí la gente está toneando Miren también la preciosidad Dentro de los bares Pero esto ya lo vamos a dejar Para otro vídeo Comentaros también Que hoy de Barranco Hemos descubierto Solo el 20% Hay muchísimo más Por descubrir Comentaros también Que si eres nuevo en el canal Suscríbete Deja una manita arriba Sobre todo Y activa las notificaciones Para no perderte ningún vídeo Que vamos a seguir recorriendo Viendo y conociendo Cómo son algunos distritos Diferentes De este maravilloso país Sobre todo de acá de Lima también Dejadnos en comentarios Qué barrios queréis Que vayamos a ver Ya no sé guapetones Esperemos que esté Pero igual Manuel Y ya sabéis que si todo bien Nos vemos cuando? En el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 A tonear Chau fita Bye Chau 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 chau